Tenemos tres motores chicos, tres. Les quiero dar un único dato que ya lo van a ver después. Hace un ratito, ustedes saben que acá en la planta de Santa Isabel, donde se fabricaron los torinos, que fueron a Alemania hace 50 años, hubo una celebración, entregaron placas a la gente de la misión, los que están, los que quedan entre nosotros, dieron las placas. Y afuera están llegando los clubes de Torino. Y hace un ratito, por alto parlante, decían, por favor, clubes de Torino, ¿pueden correr los torinos para que salga el camión, el que vimos en la salida anterior? 400 coches. Mira, hay 400 autos, 400 torinos acreditados, y tuvieron los organizadores que pedir que, por favor, no que no vengan más, pero que no manden más solicitudes, porque no entraban más en el parque del evento. Así que, imaginate, y esos torinos, los 400 y los que se sumen, van a ser por acá, por Altagracia, Córdoba, una caravana, mañana, bueno, a todo torino, podríamos decir, ¿no? Completo. De los casi 100.000 torinos que se fabricaron en la historia, en la Argentina, este modelo, esta versión 380W, es el más emblemático, ¿no? Es el más emblemático, claro, porque es el primero, y como yo te contaba hace un rato, Fede me dice, no te pongas muy técnico, porque, claro, yo empiezo a hablar de auto y después no puedo parar, pero tengamos en cuenta que era un auto norteamericano, que era como insulso, todo lo trajeron acá en la Argentina, y acá mismo, en la factoría de Ica, en Córdoba, o sea, trataron de adaptarlo a los gustos de ese momento, que eran más europeos, y por eso se le encarga el diseño, o el rediseño, a Pininfarina, que era un carrocero italiano que diseñaba Ferraris, autos emblemáticos que hoy valen millones, ¿no? ¿Quieren ver el interior del 380W? Matías me contaba a mí, hace unas horitas me contaba, ¿las butacas de este auto son iguales a las de una Ferrari de aquel momento? Son como las de la Ferrari 330 de ese momento, y lo que hablábamos hace un ratito, es que fíjate todo lo que es el panel interior con madera, que es madera real, ¿eh? Esto no es imitación, y vos fíjate acá en lo que se llama el torpedo, y todo el instrumental también es muy similar a lo de los deportivos de esa época, los asientos son de cuero, cuero perforado, no cuero de imitación, y el auto tiene una calidad excepcional. Ah, vos querés ver cuánto marca el Torino. El velocímetro del Torino... A la cámara, ¿quieren ver el velocímetro, señor camarógrafo? ¿Cuánto marca? 240 kilómetros por hora, y esta, esta versión, esta versión que tenía el motor Tornado de seis cilindros, con tres carburadores, andaba a 200 kilómetros por hora reales, ¿eh? Torino, 1966-67, andaba a dos gambas, como se suele decir en el ámbito Tuerca. Chicos, ¿quieren ver el capot? Se lo tuve que, el vano motor, se lo tuve que cerrar a Matías para que viniera a trabajar. Cuando lo prendamos, yo voy con el micrófono al caño de escape. Acá está, Matías. Matías se está babeando. ¿Qué son estas tres ruedas, Matías? Esas tres ruedas, como dice Fede, que estoy a punto de acogotarlo, son en realidad tres carburadores Weber, por eso, por eso la W que identifica esta versión, tres carburadores, que es algo que no se usaba en autos de calle, acá estaban prácticamente exclusivos de la competición, y esto elevaba drásticamente las prestaciones de este auto. Mirá lo que es esta llavecita, en comparación con las llaves de hoy, ¿no? Que ya ni la usás, las llaves de hoy arrancan con botones los coches. Matías, tuyo, la cámara lo sigue a Matías, yo voy a llevar el micrófono al caño de escape, para que escuchen, ¿de acuerdo cuando el auto arranca? Matías Antico, en vivo. Torino 380 W. A ver, voy a buscar el caño de escape, acá estoy. Va a prueba en vivo, ¿eh? Auto antiguo. Dale más. ¿Cómo cruje eso, chicos, eh? Ay, me voy a venir, me voy a venir con Matías. ¿Cuántas veces maneja este auto de esto, Matías? Sí, y no, esto no se da todos los días, y aparte, una de las características fundamentales del Torino, que se diferenciaba de autos de la época, era el sonido, era todo un sonido trabajado especialmente para que vos en un semáforo hicieras esto. Tremendo, tremendo, y obviamente salías picando a fondo, un auto que, como te digo, tenía grandes prestaciones, era superior a todos los autos similares que había en esa época. Vamos, mientras Matías acelera, cámara, por favor, al motor. Bueno, está cuidado, chicos, también, muy cuidado este auto. Pero además, además, chicos, lo que yo les quería explicar recién es que otra de las genialidades que se cocinó acá en Ica, acá en Córdoba, bueno, con Berta y personajes tan emblemáticos de la industria nacional, es que este motor, era un motor prácticamente de una camioneta, de un Jeep, de un vehículo utilitario. Imaginate un auto que no tenía un motor como estos, y acá adaptaron, le hicieron una serie de adaptaciones y lo convirtieron en un motor casi de competición. Esa es la verdadera hazaña industrial, también, que significa este motor. Y tenía una caja de la firma ZF, una caja alemana que palanca al piso, todo que era muy diferente a los autos de la época, por ejemplo, un Falcon hasta ese momento no lo tenía. Imaginémonos que este auto, por esos días, 1960 y pico, 1970, había ganado ya varios campeonatos de TC. TC que era un acontecimiento deportivo nacional, la gente salía a la calle a ver los autos, era una fiesta nacional, y un poco eso es lo que estamos acá respirando con la presencia de estos autos. Quiero dar el último dato, ¿puede ser? Un auto de estos, 380 W, ¿cuánto puede costar, Mati? Bueno... En un estado de vitrina. Todo depende del estado del auto, de las ganas de venderlo del dueño, de la desesperación por comprar lo que tenga otro, pero estamos hablando de autos que, no me gusta decir números, pero un auto de vitrina de estos ya, te lo voy a decir elegantemente, cotizan dólares, para no hablar de números. Decenas de miles, chicos, no quiero dar el dato, cotizan cada vez más alto estos autos. Vamos.